Hola a todos, aquí les voy a mostrar este pequeño escarabajo, esta es una especie que conocida como escarabajo rinoceronte, entonces las hembras de esta especie tienen este cuernito, pero más pequeño que los machos, ya que ellas no necesitan pelear entre ellas. Entonces, esta especie, aquí la estoy enfocando, este es un ejemplar lamentablemente muerto por causas desconocidas, posiblemente naturales, y es de un tamaño bastante grande para hacer un cucarón o escarabajo. Entonces, es del tamaño de un dedo meñique, aquí como pueden ver, entonces los escarabajos son artrópodos de la familia de los insectos, se puede saber por las seis patas características a cada lado, o sea que este pequeño tiene en total seis patas. Bueno, la razón por la que este escarabajo hembra no tenga cuerno es porque los machos pelean entre ellos para poder poner sus huevitos y que salgan pequeños escarabajos que harán la metamorfosis y se convertirán en un escarabajo así. Bueno, entonces, aquí pues como les decía, se peleaban, listo, entonces botaba al adversario lejos y luego ponían los huevitos, que siempre es digamos que debajo de la tierra, hacen una especie de hueco entre el pasto y luego empiezan a cavar, ponen los huevitos y luego salen pequeñas larvas. Entonces, sí, sí, es una especie muy bonita, aquí no es exactamente la especie más grande de escarabajo rinoceronte, pero es una con vívidos colores, por ejemplo, la mayoría de escarabajos son como amarillos cafés, pero este tiene una especie de color vino tinto rojizo y pues es muy bonito, aquí lamentablemente este está muerto, como les decía, y bueno, lo llevaremos allí para el pasto para que ayude al ecosistema, se descomponga y haga posible que las matas tengan nutrientes para ayudar al planeta. Bueno, eso les quería mostrar, hasta pronto.